Años pasaron, tantos años han pasado aquí Cierro los ojos, cierro los ojos y te veo ahí Y mis canciones florecen, nuevos días aparecen de nuevo, mi amada Que no quiero más volver Amor, 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 qué pena Mi sangre y el alma de saber cuánto yo he llorado Sol de mí en primavera Si los días traen cadenas para no escapar Cierro los ojos, prendo un vuelo antes de morir Y mis canciones florecen, nuevos días aparecen de nuevo, mi amada Que no quiero más volver Amor, 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 qué pena Me sangre y el alma de saber cuánto yo he llorado Sol de mí en primavera Amor, 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 Gracias por ver el video